Desde 1984, hasta el año 2001, se desarrollan las 6 clásicas historias del universo 3D de la saga GTA, donde vimos no solo un salto en los gráficos, sino también en las historias, siendo mucho más detalladas y profundas que las primeras entregas en 2D. En estas historias, sin importar el camino que intente tomar el jugador, tanto los protagonistas como los antagonistas estarán involucrados en el mal, siendo testigos, víctimas o victimarios de crímenes importantes. En este video, vamos a recopilar y explicar todas las muertes del universo 3D, excluyendo a los personajes sin nombre ni importancia en la trama como miembros de los balas, haitianos, o mafiosos sin nada a destacar, e iremos en orden cronológico dando un breve contexto, tampoco hablaremos de GTA Advance, solo de los juegos con motor en 3D. 1971. Los 11 sicarios. El líder de la mafia Forelli, Sony, decide enviar a Tommy Bercetti a eliminar un objetivo, Tommy acepta sin saber que estaba yendo a una emboscada, ya que la persona se encontraba escoltada por otras 10, pero Bercetti logra acabar con todos, siendo arrestado por 15 años como consecuencia, y ganándose el apodo del canicero de Hargoon. 1984. Hank y Marty J. Williams. Marty Williams fue el cuñado de Phil Cassidy, Víctor Vance trabajaba para él pero al descubrirlo queriendo abusar de su mujer Louise Cassidy, decide enfrentarlo pero es interrumpido por Hank y otros hombres de Williams, pero Víctor acaba con todos y posteriormente con Marty. 1984. Brian Forbes. Estuvo trabajando con los hermanos Vance por un tiempo, hasta que Lance se entera de que trabaja para la policía, por lo que tras perseguirlo e interrogarlo por unos días, Forbes escapa, por lo que Víctor se ve obligado a eliminarlo para evitar que los delate. 1984. Jesús. Luego de trabajar para González y traicionarlo, este decide castigarlo de la peor manera posible, atarlo a una olla explosiva, y hacer que Víctor practique su puntería en el golf, para que una vez golpee el blanco, este explote con Jesús en él. Bueno, you bastard, no one sells me out. Armando Méndez. El líder del cartel de los Méndez secuestra a Luis Cassidy para que Víctor vaya a rescatarla, pero tras una intensa pelea con lanzallamas, Vance termina con él. Señor, I assure you, they didn't feel a thing. Unfortunately, the same will not be said of you. Luis Cassidy. La hermana de Phil Cassidy y novia de Víctor, muere luego de ser atacada por Armando en venganza contra los hermanos Vance. We did have something special. Make sure Mary Jo takes care of my baby. Luis. Diego Méndez y Jerry Martínez. El hermano de Armando y el ex jefe de Víctor aparecen para darle casa a Víctor de una vez, pero este logra defenderse y eliminarlos a ambos, en venganza por todo el daño que hicieron, acabando con esta historia. I thought you had potential. Turns out you're just another chump, like Méndez. Me cago en tu madre. Oye ese, ¿qué hay de nuevo? Mete a la mierda. You first. Víctor Vance, Harry y Lee. Tras ser liberado de la cárcel luego de 15 años, Tommy Bercetti viaja a Viserie junto con Harry y Lee, dos miembros de los 4Li, para llevar a cabo un trato con los hermanos Vance, pero el punto de encuentro era una emboscada, donde Harry y Lee fallecen junto con Víctor Vance, siendo Tommy Bercetti el único sobreviviente. Creo que tenemos un acuerdo, mi amigo. Leotin. Tommy encuentra a uno de los presuntos responsables del ataque, le pide que empiece a hablar, pero como Leo se resiste empiezan a pelear, muriendo en el intento. Los objetivos de Mr. Black. El pizzer o Carl Persson. La señora Dawson. Y los 6 miembros de la pandilla europea, Mike Griffin. Dick Tanner. Franco Carter. Marcus Hammond. Nico. Y Charles Wilson. Mueven a manos de Vercetti por órdenes de Mr. Black, luego de que este personaje se lo encargue pensando que está hablando con Leotin, debido a que Tommy le robó su teléfono. González. González era compañero del coronel Cortés, hasta que decide traicionarlo, y a raíz de esto el coronel envía a Vercetti a eliminarlo, preferiblemente con una motosierra. I'm going to shut that big mouth of yours. Eh, he's got a blade. Stop running your fat slime ball. You boy from me, you cheap bastard. Pierre Laponce. Cortés le cuenta a Tommy que un miembro de una organización francesa está dispuesto a entregarle fichas de información ilegal, Tommy llega al punto de encuentro pero son descubiertos por los franceses, por lo que Pierre Laponce intenta escapar, pero Tommy se ve obligado a matarlo y quitarle las fichas. Ricardo Díaz. Luego de descubrir que él fue quien perpetró la emboscada del intercambio, Vercetti y Vance entran a su mansión acabando con todo guardia que se ponga en medio, y entre los dos le disparan al mafioso. Hillary King. En medio del asalto de Tommy al banco corrupto grande, Hillary llega como vehículo de huida, pero decide sacrificarse enfrentando a los SWAT, muriendo en el intento. Hey guys, get in, I got you covered. Lance Vance, y Sony Forelli. Tras la llegada de los Forelli a la ciudad, Vercetti lo enfrenta y le echa en cara sus actos contra él, pero Lance le revela que está del lado de Sony por puro negocio, por lo que Tommy acaba con ambos. This is the last dance for Lance fans. I said, I had enough of that at school. I picked the wrong side, Lance. You took 15 years from me, Sony, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys, you never understood a thing. 1987. Brian Johnson. El hermano menor de la familia Johnson fallece en un incidente desconocido, presuntamente por culpa de CJ, quien por sentirse culpable abandona la ciudad por 5 años. 1992. Billy Dexter. En la radio WCTR, había un anfitrión llamado Billy Dexter, quien durante una entrevista con el actor Jack Howitzer, este último saca un arma y se pone a tontear, hasta que accidentalmente le dispara a Dexter. Heard what you said about me. You think steroids shrank my genitals. No, no, no. You said it. No, no. Put the gun down. My balls? Please. I'm sure you have huge ones. That's right. Please stop. Come on, they haven't shrunk. Touch them. Feel them. No. Come on, sniff them. Do something. Touch them. Touch them or die. They're still big. They're huge, Jack. Mom. Easy. Hey, don't grab them like that. Oh boy, I was kidding. What are you, a boyfriend of mine or something? Hey, hey, hey. You had me scared there for a minute. I, 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 I crapped myself. Take it easy. It's not even loaded. Oh, oh, Dex. Oh, shit. Oh, well, I guess it was. Oh, okay, Billy, don't get around. Get up, boy. Get up, come on. Freddy. Tras salir de la cárcel, Oji Locke quiere vengarse de su ex compañero de Zelda Freddy, quien anda difundiendo rumores sobre él. Para ello lo persigue en moto con ayuda de CJ hasta acabar con él. Don't you say a damn thing, CJ. Alan Crawford. También conocido como Sipio, fue el manager original de MacDog, hasta que Oji Locke envía a CJ a eliminarlo con el fin de destruir a la competencia, para ello CJ lo recoge haciéndose pasar por un trabajador, y lo tira al mar junto con su pareja. Andre. Debido a su afiliación con la mafia rusa y la venta de armas a estos, Tempenny envía a Carla matarlo junto con los demás hombres y los balas con quienes estaban haciendo tratos. Little Weasel. Debido a su pasada traición a los Grove y su alianza con los balas, CJ acaba con él luego de conquistar el barrio de Glen Park. Kane. En el funeral de Little Weasel, Sweet planea llevar a cabo un ataque a los balas, reclutando a un par de Groves y acabando con todos. CJ, you take care of Kane, you guys take care of these other marks. CJ, I'll get us a getaway car, you guys take out the rest of those balas. Cabeza de serpiente. Debido a su afiliación con Dan and Boys y su enemistad con Goosey, este último envía a CJ a acabar con todos los miembros del barco de Sanfierro y salvar a los vietnamitas, al encontrarse con Snakehead es retado a un duelo con espadas, ganando casi al instante. Cabeza de serpiente. Cabeza de serpiente. Cabeza de serpiente. ¿Quieres un chino? GCB. Luego de ganarse su confianza, Kao necesita matar a GC para obtener su teléfono, por lo que se infiltra en su prostíbulo y lo persigue hasta darle casa. T-Bone Mendes y Ryder Wilson. C-Hope y Cesar se dirigen al muelle 69 para acabar con el loco Syndicate, primero eliminando a T-Bone por ser un miembro importante, y luego a Ryder por traicionar a los families. Bendy. Cuando Carl tiene que conseguir la llave del casino, se hace pasar por Masoka para acercarse a la crupier, por lo que deberá matar al Masoka original de ésta y suplantar su identidad. Johnny Sindaco. Ken Rosenberg llega al matadero para visitar a Sindaco, pero CJ no quiere acompañarlo ya que fue él quien lo torturó previamente para sacarle información, de todos modos Ken insiste ya que no está enterado de ello, y cuando Johnny reconoce a Carl, muere de un paro cardíaco. ¿Y quién es esto? ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás, Johnny? ¡Es él! ¡Es él! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es él! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Oh! 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 Jimmy Hernandez y Eddie Pulaski. Cuando los miembros del Crash descubren que Hernandez estuvo contando cosas sobre ellos, Tempenny lo desmaya y se va, dejando a Pulaski solo con CJ, en un momento Hernandez trata de atacarlo pero Eddie lo mata y escapa, y Carl lo persigue hasta atraparlo. Marco Forelli. Por órdenes de Salvatore Leone, CJ viaja a Liberty City en avión, y empieza un ataque a los Forelli en el restaurante de Marcos Bistro, reduciéndolos a todos incluido Marco Forelli, el objetivo principal. Big Poppa. Cuando Magog se recupera luego de intentar acabar con su vida, CJ lo anima a devolver a su mansión y empezar de nuevo, pero esta fue comprada por el traficante Big Poppa, por lo que CJ y los triadas deberán limpiar la casa. Big Smoke. Luego de entrar al palacio del Crash y enfrentarse a todas las bandas afiliadas a Smoke, CJ lo enfrenta, y tras un intenso tiroteo, Smoke resulta vencido. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Frank Tempenny. El oficial llega tras la muerte de Smoke para llevarse su dinero, incendiar el edificio y escapar en un camión de bomberos, pero CJ sobrevive al fuego y lo persigue con ayuda de Sweet, hasta que el policía pierde el control y cae de un puente justo en el barrio de Ganton. Come on, assholes. I'll take you all. Assholes, you never understood what I did. Fifty of me, and this town would be okay. Don't. Don't do it, man. He's gone. See you around. Officer. 1998. Dan Sucho. Tony Cipriani quiere conseguir de algún modo que su madre esté orgullosa de él, ella le dice que su padre en su lugar vencería al corredor Dan Sucho en una carrera y lo mataría, por lo que Tony lo termina haciendo. Giovanni Casa. Luego de que Tony saque fotos íntimas de Giovanni, este deja de pagar la protección de Macipriani, y Tony en venganza lo lleva a un aserradero, lo desmiembra, y vende su carne a una carnicería. Cedric Forerin Bey. También conocido como Wayne, estuvo en pareja con Maria Latore hasta que empezó a maltratarla, Tony al enterarse de esto va a su zona a vengarse. Cedric Forerin Bey. Joseph Daniel O'Toole. J.D. O'Toole quería ser miembro de los Leone a pesar de estar con los Sindaco, y para ganarse su confianza decide revelar información sobre ellos, esto genera desconfianza en Salvatore al saber que es capaz de traicionar por conveniencia, por lo que le hace creer que se va a convertir en un Maidman, para llevarlo a su final. Eh, ¿dónde está Salvatore? Tony, la primera bebida está en mí. Vincenzo Silly. Cuando Tony empieza a ganar más respeto que Silly, este último planea acabar con él atrayéndolo al barco y encerrarlo entre hombres con motosierra, pero Cipriani sobrevive y mata a todos. ¡No lo tomaste de mí! Voy a disfrutar de esto. Roger C. Hall. El alcalde de Liberty City quiere arrestar a la familia Forelli, y tras escapar de Portland junto con Tony, Salvatore le ordena eliminar al alcalde, quien se encontraba trotando en el parque. Poli Sindaco. El líder de la familia Sindaco termina haciendo que Salvatore entre en prisión, por lo que Cipriani lo confronta en el muelle de Shoresight Bay. ¡Eres idiotas! ¡Eso es Tony Cipriani! ¡Le bájate! ¡No tienes la oportunidad de atraer a mí, mierda! ¿Por qué vas a ir por aquí y besarte mi mierda? Ladies and gentlemen, Pauli Sindaco has left the building. Avery Carrington. Debido a su alianza con la empresa Panlantic y su rivalidad con Donald Ove, este lo persigue junto con Tony cuando llega a la ciudad hasta atraparlo. ¡Ahí está! Nick Burner. Burner fue testigo de la muerte de Carrington, y por esto Cipriani le ordena que le entregue las fotos que tomó de la escena, Nick le tiende una trampa para escapar, pero al final no lo consigue. Kazuki y Toshiko casen. Luego de ser maltratada constantemente por su marido, Toshiko le manda a Tony que lo mate, y este se dirige al casino y acaba con sus guardias y con él. Aún así, Toshiko no se encuentra conforme con lo ocurrido, y se suicida. Adiós, Tony-san. Massimo Torini. Para poner fin a sus intentos por apoderarse de Liberty City, Tony y Salvatore lo enfrentan en el faro de Portland, este trata de escapar en helicóptero, pero Cipriani lo destruye con una bazooka. 2001. Mike Forelli. Para seguir haciéndole bullying a la familia Forelli, Joey, el hijo de Sal, envía a Cloud Speed a ponerle una bomba al vehículo de Mike Forelli, actual líder de la familia, con el fin de explotarlo con él adentro. Lee John. Debido a la distribución de spam de las triadas y la rivalidad de estos con los Leone, Joey le pide a Cloud que acabe con el gordo, para así debilitar a la banda. Marty Chonks. Marty quiere sacarse de encima a Carl, quien se acostaba con su mujer y encima le debe dinero, por lo que Cloud lleva a Carl a la fábrica de Chonks para procesarlo dentro, como hizo con su mujer y otras personas, pero Carl no cae en su juego, e inesperadamente mata a Marty. Carl. Hola. Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... I need more time to get your money. But if you just step into my office, It's far too late for that, Marty. You had your chance. But now, I'm taking over the business. Loser! Curly Bob. Cuando los Leone descubren que Curly le daba información a Catalina a cambio de Spank, Cloud lo persigue sigilosamente hasta el puerto, para luego silenciarlo en el mismo lugar. Salvatore Leone. Tras un intento fallido del don por matar a Cloud, Asuka lo envía a vengarse usando un rifle justo cuando salga del club de Ruishi. Tanner. Al ser un policía encubierto que estaba en contra de la Yakuza, Cloud lo enfrenta cuando este sale del casino, mientras esquiva a la policía que intenta salvarlo. Leon McCaffrey. Ray Machowski le cuenta a Speed que McCaffrey planea traicionarlo dando información a la policía, por lo que Cloud saca a Leon de su casa y explota su auto, dándolo por muerto, pero este sobrevive a la explosión y es enyesado, a lo que Cloud vuelve a buscarlo para acabar con él de una vez por todas. A pesar de ser aliado de Speed, Donald Love le da la tarea de matarlo frente a sus hombres de la Yakuza haciéndose pasar por colombiano, con el fin de armar una guerra entre ambas bandas. Asuka y Miguel. Mientras Cloud Speed hacía el último encargo de los Yakuza, Asuka estaba en el edificio junto con María torturando a Miguel, pero en un momento llegan los colombianos junto con Catalina, quienes secuestran a María y matan a Asuka y a Miguel. Y por último, Catalina. Para rescatar a María y vengarse de su expareja, Cloud la persigue hasta la represa, donde se enfrenta al cártel colombiano, esquiva los misiles de su helicóptero, recoge una bazooka, y termina con la pesadilla. Bueno, esas fueron todas las morisiones del universo 3D de GTA, ¿qué les pareció? Si les gustó el vídeo los invito a que le den a me gusta y comenten, les propongo superar la meta de 3500 likes para hacer este mismo vídeo con el universo HD, por mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima.